Bueno, hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, en el video de hoy día como verán el titulo vamos a mostrarles Este, lo que es este, todos los escalares que tengo aquí en el galpón El video no lo quiero hacer tan largo, este, a mi me gustaría ponerlo acá en lo que es el El parante que es el video anterior, tras anterior creo Este, y me gustaría ponerlo aquí pero tal vez el video se podría alargar Así que pienso, este, hacerlo en cada casillo, digamos, de uno, de cada uno de ellos Para que no sea tan largo el video y ustedes puedan disfrutarlo Al final del video se les va a estar mandando la salud a las personas que comentaron el video anterior Y sin más amigos, comencemos Bueno amigos, este es el primer gallo que está en la parte de acá, de la parte superior del chito casillero Este es el padrillo, el vengador, este, ahí está la pluma, ¿se acuerdan en el video anterior que hicimos? Este, que para poder lucir las plumas correctamente de este gallo lo arreglamos Ya sea con un baño y también puede ser un baño con desparasitantes Este gallo es muy bueno y prácticamente da unos muy buenos hijos En este, en esta temporada voy a probar unos cuantos hijos de este gallo Que el día de hoy también se los voy a mostrar Aparte de ese gallo, tengo un gallo que nunca mostré Este es el gallo hijo del pinto de la gallina Masi Este es un único pollo que salió de esa camada, de ese matrimonio Y me gustaría poder probarlo para poder, este, ver después que hacer con el gallo Si lo dejo de reproductor o si, obviamente aprovecho que es muy buen gallo para poderlo poner a pliar Luego tenemos por aquí el gallo hijo del colombiano en la 2.95 Este, este es un gallo muy bonito, de muy buena conductura de cuerpo Un poco bravo como pueden observar Este, recién está cursando los 5 meses más o menos Y está de muy buen, excelente tamaño más bien dicho Este, y prácticamente también espero muy buenos resultados de este gallo Ya que va a ser una de las camadas que voy a probar del gallo colombiano en la 2.95 Y acá tengo, este, hijo del vengador en la 2.95 Este es un gallo un poco arisco, digamos por así Porque se escapa y ya no quiere para poder capturarlo Para poner, este, regresar al casillero Por eso no abro mucho la puerta Este es el, un gallo hijo del, de este gallo de aquí De acá, en la parte superior Este, nunca tal vez mostré a este gallo Tal vez lo mostré de chiquito Pero ahora ya no está, está de muy excelente tamaño Este es hijo del colombiano en la 2.95 de igual manera Son gallos arisco que no, no lo manoseo yo Porque si no lo, se pudiera maltratar Y es una pequeña recomendación de mi parte, amigos No manosear a los pollos para que crezcan correctamente Y en la parte de acá también Tengo el gallo, este Gallo goleal que presenté la vez pasada Este es hijo del vengador a las 2.95 Un excelente gallo Vamos a probarlo recientemente El 21 de abril cumple, este, 8 meses este gallo Y ahí van a ser producidos, este, a cortar en su fresca A este y a este y a este otro hermano que lo voy a mostrar ahorita Este video lo estoy haciendo para personas que no, tal vez no ven De 300 números aquí en el canal Este es el hermano de este gallo de acá De la misma camada prácticamente Este es el segundo hermano Son tres hermanos, ahorita lo voy a mostrar el tercero El gallo colombiano es un excelente gallo, este, reproductor Este es el tercer gallo Hermano de los dos de arriba Este salió un poco más cuerpo Y... Estos tres gallos Son, este, hermanos de una gallina que vendí Pero la otra gallina la tengo aquí Ya la voy a mostrar Y acá en la parte superior tengo la gallina importada De mi compañero que da muy excelentes hijos Pero en esta oportunidad se fue de muda Y ya está regresando de la muda para poder ponerle un excelente gallo Y por la parte de abajo tengo otro hijo del vengador En la 2.95 Hoy te vamos a sacar esta capa Ahí está Este es el gallo de vengador En la 2.95 Pero este gallo, tengo una pequeña observación que lo voy a hacer pelear después de que mude Porque este, este, es un gallo que no, no veo que está muy bien desarrollado De producir a mí Y es porque de pequeño se enfermó Pero hay que ver de, de alguna manera tratar de probarlo Si no, prácticamente ya sería la decisión de cada gallera de cada uno Este es el Dinamita Es un gallo muy explosivo, muy bravo Este es el hermano de un cenizo que tengo aquí Yo lo voy a mostrar Su hermano de este, salieron cuatro en esta camada Cuatro machos y cuatro hembras Dos machos le regalé a mi compañero que me dio la gallina Este es hijo de la gallina Carmela que está acá abajo En el gallo Pinto El gallo Pinto donde son tus hijos Su hermano de él, este no tiene ninguna pelea Al igual que el cenizo que le voy a mostrar ahorita Este, su hermano de él es otro cenizo, tiene ya dos peleas Es un excelente gallo Ya está regresando de la muda también de igual manera Este gallo de acá ya, cuando termine de mudar Lo voy a poner a preparar al igual que otro gallo Esta es la mamá de este gallo Esta es una gallina Carmela muy excelente, de muy buena línea Esperemos que ya está terminando lo que es la muda Para meterle nuevamente a este gallo Prácticamente entre el gallo Pinto y la gallina Carmela Voy a hacer un matrimonio que voy a estar repetiendo cada rato Porque el gallo, hermano de este gallo Este, ha dado una excelente pelea Y me gustaría repetir la camada Este es el famoso gallo Pinto El, el, que representa muy bien al gallo Este gallo no tiene ninguna pelea No tiene ninguna pelea Pero tiene una potente sangre En la sangre que él tiene Tiene velocidad, fuerza, potencia Este, eh, punta Tiene este, este, acierto Tiene, no es un gallo completo Pero solamente dependiendo de la gallina que se ponga Pero es un gallo muy, 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 muy bueno En la parte de acá inferior Tengo el gallo hijo del vengador De igual manera Gallo muy fino Ya el 21 de abril voy a estar descrestando Este gallo El de acá no Este y el otro Que ustedes han visto Estos tres van a estar descrestados el ¿Cómo se llama? El 21 de abril Parece como su cresta se ha regresado un poquito Pero vamos a dejarlo todavía Como pueden observar ustedes Su escuela de este gallo No son iguales a la escuela de este gallo de acá Por eso lo voy a dejar madurar un poco más Tal vez para que Para poder descrestarlo La parte superior tengo acá Hermano de De un gallo que tiene dos peleas Este tiene una pelea Pero fue una chusqueada Y quedó un poco, este, lastimado Quedó, obviamente Segrado en otras palabras Pero Lo voy a obsequiar a un amigo Que está comenzando en lo que es El mundo de los gallos Lo voy a obsequiar para que pueda comenzar Este gallo de acá Es hermano de este gallo Y este gallo Este es el gallo En la misma camada repetida Pero indiferente Este no tiene ni una pelea Porque se fueron de muda Este iba a pelear Pero le agarró la viruela Y la muda se fue Este al La preparación se fue al Abajo Este de acá le agarró la muda Antes que a él Pero este por inyección Y él le está saliendo la muda más rápido Mientras que este todavía no bota la cola Este gallo que está acá Es el papá de estos tres Este es el gallo El famoso 01 Es un padrote muy bueno Un padrote Un padrillo Como ustedes pueden decirle Pero es un reproductor Muy bueno amigos Este Solamente que es muy bravo El Ahorita que estoy teniendo el problema Con este gallo Es que cuando le meto alguna gallina El gallo le pega Y ya voy a ver una manera En la que El gallo no sea tan bravo Pero estos tres gallos Que tengo aquí Son Prácticamente hermanos De padre y madre Es solamente que el gallo Es de una camada anterior Y esto es su cámara nueva Que voy a probar En esta temporada La gallina que tengo aquí Es la Masi Esta gallina El único hijo que la saqué Fue el primero que le mostré Que nunca les había mostrado Primera vez que le mostré el gallo Y le metí el gallo pinto Y me lanzó ese único hijo De acá tengo De acá tengo en la parte En la parte superior Tengo Mi gallo Famoso El campeón Como yo lo suelo decir Este me hizo tres peleas Dos ganadas Una Una perdida Lamentablemente Pero ya ustedes saben el porqué Y nada más que decir Que es un excelente gallo Este Un excelente Reproductor Que tiene muy fuerte las patas Muy buena fuerza las patas Y tiene mucha escuela En la parte superior Tengo acá El gallo pinto Hijo de El pinto prácticamente En una gallina Que está Que está Obando por aquí Unos huevos Este Que me encargaron Este Voy a esperar Que rebende Pero me encargaron Esos huevitos Nada más Esa gallina Que está allá Botan Excelente Es de muy buen tamaño Y Le metí acá La gallina 295 Porque La gallina 295 Estaba haciendo Este Como les digo Desastres Aquí en la parte De afuera Ya Luego voy a hacer Otro video De que De por qué Le encerré Aquí con este gallo No lo estoy Estos usando Ni nada Solamente Le estoy Encerrando No lo pongo En otro gallo Porque lo pueden lastimar En la parte Inferior Tengo El gallo cenizo Como ahora El gallo cenizo El hermano Del Del dinamita Y de De la misma Repetición De la De la Es un gallo Muy excelente Su hermano Es igualito a él Ya tiene dos peleas Es igualito a él Igualito Este Ya tiene dos peleas Su hermano Antes de la muda Y también Su hermano Ya está regresando De la muda Para poder pelearlo Este gallo El día de hoy Lo bañé Para que Pueda acelerar La muda Porque tenemos Un compromiso De aquí A un Dos, tres meses O para la fiesta De un compañero Que quiere Para apoyar Y por eso El día de hoy Lo bañé Y lo inyecté Un poquito Para que Pueda adelantar La muda En la parte Superior Tengo acá Esta gallina Que no le pude sacar Camada La última vez Porque fue de muda Esta es una gallina Muy buena Que sus hermanos Son unos Gallazos Este Como El goler Que ustedes Han visto Por allá Da unos O sea Sus hermanos Son muy grandes Y puede ser Que esta gallina De igual manera Que el otro gallo El gallo Lo tengo aquí De la primera Camada Que saqué En una ceniza Que tuve Entendidamente Este gallo Tiene un excelente Tamaño Es hijo del pinto También de igual manera Le estaba preparando La vez pasada Pero se le Hinchó la cara Como que le salió Un taco En la parte Del rostro Y se fue Abajo Lo que es Su preparación Y también De paso Se fue a la muda Ya está regresando De la muda Vamos a ver Si lo preparamos Para poder Vandarlo a la cancha En la parte de afuera Tengo algunas gallinas Estas gallinas Estas dos gallinas Que están al fondo Van a ser probadas Al igual manera Que esta gallina De tal A los más Son pollas Digamos así Que uso para Incubar huevos Que algunas gallinas Los comen Como la Max Y la 2.95 Que anteriormente comía La Carmela De igual manera Pero en esa oportunidad También solté Las pollas Que estaban encerradas Allá en el En el casillero En el casillero Este que había hecho También encerré Esas pollas Y los solté El día de hoy Para que puedan Estar más libres Y poder Poder dejar Que se desarrollen Correctamente Y al último gallo Y no menos importante Este es el gallo El Vengador Es un gallo Muy bueno Tiene 3 peleas Es un gallo Muy Como lo repito Muy espuelero Este gallo En esta temporada Antes que pelee Lo voy a hacer pelear Nuevamente amigos Este gallo No se va a quedar Así Lo voy a hacer Pelear nuevamente Pero antes de que lo pelee Lo voy a sacar Un par de camadas En la Masi Y en la gallina Que está allá Porque la Masi Y esta gallina La Masi da hijos Muy grandes Y esta gallina Sus hermanos Son muy grandes Y el gallo Que el Vengador No es tan grande Pero con La combinación De la Masi O de ella Puede dar unos Excelentes hijos De muy buenos tamaños Y es lo que quiero aprovechar La línea que ellos tienen Y amigos Para finalizar el video Quería comentarles Que el video De los voladeres Ya lo estoy haciendo En esta semana El terreno Ya lo tengo preparado Acabo de poner una foto De cómo está el terreno Está en preparación Solamente me falta Una madera De largo Para poder colocarlos Y poder Prácticamente formarlos Ya que es lo último Lo último que me falta Y ahí amigos Quería mandarle un saludo A estas personas Que estén apareciendo En el video Porque esas fueron Las que comentaron En el video anterior Me gustaría Que si ustedes desean Un saludo Dejen en la caja De comentarios Saludan por favor Y tal Y pueden poner Del país Y donde son Del lugar donde son O mandar saludos A otra persona Tal vez si desean Pero recuerden Que tan solo Lo voy a mandar Saludos A las primeras personas Que comenten el video Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya voy a estar haciendo El video de los voladeros Suscríbanse al canal Activen la campana Para que reciban Notificaciones Y nos vemos En otro video amigos Gracias Cuídense